bienvenidos queridos colegas editores miembros de equipos editoriales de revistas indexadas en lilacs un gusto ver a todos ustedes nuevamente en línea con nosotros hoy estamos empezando con la primera sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas científicas lilacs y yo voy a compartir muy rápidamente mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo acceder a las sesiones después que quedan grabadas con la documentación toda en línea para consulta después está bien bien entonces aquí ustedes ven las la el portal de lilacs y para acceder a las sesiones virtuales de lilacs pinchen aquí en la opción de sesiones virtuales y luego van a ver aquí que hay la página de esas sesiones que son buenas prácticas ya estamos en la cuarta versión cuarto año creo cuarto año de las sesiones de buenas prácticas y la idea siempre es que nosotros podamos apoyar a los editores a los miembros de los equipos editoriales en la mejoría de las revistas científicas que están indexadas y que podamos tener aquí las revistas que cumplen con los criterios de selección y permanencia de la base de datos pero claro que también cumplan con otros estándares internacionales de publicación de trámite general de las revistas científicas en salud bien entonces para este año en años anteriores tuvimos varias sesiones relacionadas a procesos editoriales a peer review constitución de equipos editoriales no entonces para este año vamos a tener cuatro sesiones y para estas sesiones hemos aquí definido cuatro temas y empezamos el año hablando sobre cómo las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible aquí está general pero creo que la mayoría de nosotros vamos a hablar de la de los o de ese tres que son de salud y bienestar y vamos a tener entonces para el día de hoy el doctor joan paulo souza que es el director de bdm que va a hablar sobre cómo las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible después doctor damián vázquez que va a hablar sobre la experiencia de la implementación de las métodos de los bdc en el proceso editorial de la revista panamericana de salud pública doctora lilian caló de bdm que va a hablar sobre el curso avanzado de comunicación científica y yo por último voy a hablar sobre dos funcionalidades no que nosotros tenemos o herramienta que tenemos dentro del portal de lilacs que son las estrategias de búsqueda pre configuradas de los ods 3 y también la infometría de ods 3 que fue actualizada para este año después vamos a tener entonces la grabación de la sesión y la pres la presentación que va a ser cargada para consulta de ustedes no estoy aquí con los otros temas pero las próximas fechas entonces van a ser en 21 de junio después 16 de agosto y 18 de octubre las próximas sesiones que vamos a tener siempre vamos a divulgar con antelación las las los temas y la idea es que tengamos como ustedes vieron una presentación un poco más teórica y las otras más hablando como casos y ejemplos de cómo esto fue aplicado dentro de las revistas también bien entonces ya voy a pasar la palabra a doctor joan paulo soza que va a hablar sobre el como las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible gracias muchas gracias y buenos días buenas tardes a todos y todas es es siempre realmente un gusto saludar a ustedes aquí en las actividades de lilacs particularmente en este webinario sobre las buenas prácticas de los procesos editoriales en los periódicos lilacs y yo no no me imagino haciendo aquí una una charla muy muy larga pero me dieron para hablar y reflexionar un poco sobre cómo las revistas científicas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible no entonces creo que es es un momento y siempre que nosotros tenemos la oportunidad es mirar un poco qué pasa lo que son estos objetivos de desarrollo sostenibles y por qué están ahí no es como estos van nos ayudan a motivar los países del mundo rumbo a un camino que sea deseable para su desarrollo bien todo creo que empieza con esta esta idea es es una idea realmente lo que hacemos parte nosotros todos de una comunidad global que cada vez más está integrada y que caminamos juntos en términos de para dónde encaminamos el futuro de nuestro de nuestro planeta vivimos un momento cada vez más globalizado donde donde la importancia realmente de las fronteras de los países cada vez tiende a una disminución una vez que estamos más y más integrados por medio de la tecnología imaginen ustedes tener una una reunión como esta con personas de muchos países integrados juntos en una misma fecha en una mesa en una misma ubicación aunque sea digital y virtual esto realmente es fruto de un proceso de integración basado basado muchísimamente en una integración tecnológica en una plataforma digital y que hace parte de esta tendencia una mega tendencia global de la transformación digital esto se pasa a medida que hay de los desarrollos tecnológicos que no que nos permiten pero más que eso también estamos integrados desde el punto de vista económico y también político y social estoy seguro que estoy seguro que en los días de hoy ustedes se sienten como parte de una comunidad que está que va muy allá de las fronteras de estos países entonces esta 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 idea de que realmente hacemos parte de una comunidad una comunidad que está encargada con una una responsabilidad de cuidar para las generaciones futuras del futuro de nuestro planeta esto esto es una un tema muchísimo importante porque estamos en medio de un cambio climático una verdadera emergencia climática que significa en muchas partes una amenaza concreta a la sobrevivencia humana en ciertas regiones de nuestro planeta esto todo ha sido considerado y ha sido parte de un de la generación de una agenda de desarrollo sostenible que está cubriendo este periodo entre 2015 hasta 2030 es un un proyecto global donde los países están teniendo como unas unas metas objetivos comunes para que podamos seguir el camino de desarrollo pero haciendo de una manera sostenible considerando la salud tanto de los planetas también la salud de la biosfera y también de nuestra especie la especie humana y ahí hay una un punto no de la intersectorialidad porque no es posible imaginar solo salud es necesario considerar que salud es producto de una producción social y cultural es producto de una producción social y cultural es producto también de las interacciones que tenemos con el medio ambiente y nuestro entorno y las ciudades de las maneras como están organizadas o sea salud es un producto es un producto es un producto y de un desarrollo social y ecológico y económico y de muchos otros factores entonces nosotros como parte de este sector de la salud tenemos un rol específico de contribuir para el avance no solo de los temas de la salud pero también considerando los temas relacionados a los otros sectores entonces no es posible imaginar por ejemplo el tema de la salud sin considerar las cuestiones de género por ejemplo de igualdad de género no es posible imaginar la cuestión de la salud sin considerar por ejemplo los temas de la cooperación entre los pueblos no es posible pensar en salud sin pensar por ejemplo el tema relacionado a la alimentación de la población entonces esto estamos mucho muchísimos integrados y un tema que articula una herramienta que articula todos estos sectores es la información y nosotros en esta reunión tenemos esto en común todos nosotros trabajamos con el tema de la información y en este sentido las revistas científicas ellas hacen una contribución muy clara para el avance del desarrollo sostenible haciendo la información disponible haciendo la información disponible la información que es resultado de las investigaciones y que están desarrolladas en nuestras comunidades en nuestros países y también globalmente no entonces en este papel tenemos que volver a la función primaria de las revistas que son medios de comunicación entonces la fundación principal la función principal de las revistas es comunicar la información comunicar una información científica y también cada vez más una información que sea orientada por el para la práctica o sea para producir un impacto tangible en las prácticas de salud en las políticas de salud y mismo en las investigaciones en este proceso tenemos que considerar que como un medio de comunicación lo que queremos hacer es tener el alcance más amplio y aquí es necesario hacer un rescate que es el tema de la ciencia abierta que seguro Lilian va a profundizar un poco más en tu charla en su momento de hacer uso de la palabra pero solo quería me encantaría muchísimo hacer un destaque que es formas maneras concretas de cómo las revistas pueden contribuir primero publicando investigaciones relevantes como aquellas relacionadas con la salud, el bienestar, la reducción de la pobreza, la igualdad de género, entre otros segundo, promoviendo el acceso abierto lo cual ayuda a la democratización del acceso a la información y la promoción de la innovación y la colaboración a nivel global este es un punto muchísimo importante porque como he dicho las revistas son medios de comunicación y una comunicación que se pasa de una manera cerrada no es posible de atingir a sus objetivos primordiales entonces todo este es nuestro esfuerzo de promover el acceso abierto a las revistas y los productos de información que son difundidos por medio de las revistas un tercero punto es fomentar la colaboración internacional publicando estudios conjuntos realizados por investigadores de diferentes países y regiones difundiendo las buenas prácticas y experiencias exitosas relacionadas con los ODS lo cual pueden contribuir a la replicación de las soluciones efectivas en diferentes contextos y regiones y el quinto generando espacios de discusión y debates sobre temas relacionados con las ODS promoviendo foros de discusión y la publicación de artículos que presenten diferentes puntos de vista y perspectivas y me encantaría añadir un otro punto que es en la medida que las revistas contribuyen para la formación del cuerpo del conocimiento que va a producir la información orientada a la acción es importante también considerar aquí lo que nosotros sabemos y aquí lo que nosotros no sabemos entonces sí que las revistas contribuyen para la formación de este cuerpo de conocimientos de lo que sabemos pero también necesitamos considerar y organizar lo que no sabemos entonces las revistas pueden también informar la producción y desarrollo de las agendas de investigación entonces con esto quería hacer este, me encantaría hacer este punto, este destaque sobre y poner la importancia fundamental de las revistas para los avances en dirección a los objetivos de desarrollo sostenible creo que estos son los puntos principales que quería hacer en este momento inicial y vamos a seguir con las presentaciones siguientes y estaré aquí a disposición para conversar con ustedes conforme necesario muchísimas gracias gracias doctor Juan entonces ahora para la presentación de la experiencia de la implementación de las metas de los ODS-3 en el proceso editorial de la revista Panamericana de Salud Pública doctor Damián Vázquez buenos días, muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí gracias yo, Pablo, Sueli, Lilian y todas las colegas de allí de BIDM y a todos los que están presentes en este webinar por la atención varias de las cosas que comentaba yo, Pablo, recién yo las voy a tocar y tienen que ver con el cambio climático con cómo las revistas publican información científica y cómo esa información científica luego va impactando en distintos cambios concretos de salud el acceso abierto y demás entonces me da mucho gusto que estemos en la misma línea solamente confirmenme que se ve bien la presentación que la pueden ver en sus pantallas sí, se ve bien perfecto, entonces la pregunta era cómo se implementan las metas del ODS-3 en el proceso editorial o dicho de otra manera podríamos decir cómo lo que está a la izquierda que es el texto del ODS-3 se transforma en lo que está a la derecha que es un cambio importante y concreto en salud a través de lo que está en el centro que es evidencia científica publicada un artículo científico lo que está a la derecha es una nota de prensa de 1980 que fue cuando se conmemoraron los 40 años de la eliminación de la viruela eso fue algo concreto algo que estaba azotando al mundo por 3.000 años y se erradicó todavía tenemos una cicatriz de la vacuna que nos daban de pequeños en el brazo pero las nuevas generaciones ya no la tienen más así como esto fue un cambio concreto hubo otros y en eso hubo toda una serie de pasos entre los cuales la evidencia científica publicada y el saber qué funciona y qué no funciona tuvo un papel importante entonces yo quiero compartir muy brevemente algunas experiencias desde la visión de la revista Panamericana de Salud Pública la revista cumplió el año pasado 100 años de existencia yo no tengo tanta experiencia como tiene la revista porque hace 100 años yo no estaba pero lo que sí sé porque hemos encargado recientemente estamos por publicar un estudio bibliométrico sobre cómo la revista fue publicando temas distintos cambiantes a lo largo de los 100 años que fueron paralelos a los temas de salud prioritarios entonces quiero comentar cómo la revista de alguna manera ha seleccionado y selecciona qué publicar y por qué lo más evidente en el proceso editorial de una revista puede ser la transformación de lo que está a la izquierda en lo que está a la derecha es decir de un archivo de Word compartido entre un grupo de autores e investigadores y una revista y un artículo científico publicado en acceso abierto que está disponible de toda la comunidad académica internacional sin restricciones pero ahí voy a hablar un poco de como decía de la selección de los temas y los artículos por esas dos flechas que están a la izquierda y la derecha de color rojo denotan dos temas que voy a tocar al final que están antes y después del proceso de selección y yo lo que podría decir es que el proceso de selección está basado en varios criterios pero estos criterios son dinámicos están superpuestos de alguna manera y tienen límites difusos y un poco eso es lo que busca graficar o ilustrar esta imagen como ven los colores están un poco solapados y se van superponiendo entre sí pero los fines de tratar de ser concreto y sistemático quiero tratar de transformar esos criterios en estas preguntas digamos que la revista ante un artículo dado que recibe se plantea varias preguntas y esas son cuál es el tema de salud que aborda este artículo qué tipo de artículo es quiénes son los destinatarios principales del artículo aunque puede haber también nuevamente solapamiento entre distintos grupos de interés cuáles son los objetivos editoriales del artículo que es distinto a los objetivos del artículo en sí cuando digo objetivos editoriales me refiero a qué pretende la revista con la publicación de ese artículo por qué buscamos publicar ese artículo y no otro y finalmente y lo más importante cuáles son las acciones de salud deseadas ideales buscadas que la revista pretende con la publicación de ese artículo entonces voy a usar algunos ejemplos para ir viendo estas preguntas y cómo se desarrollan en nuestro criterio de selección y el primero es los temas de salud no pretendo que lean esto pero estas son las metas del ODS-3 y entonces uno fácilmente puede identificar ahí cuáles son los temas de salud entonces uno ya puede ver mortalidad neonatal materna enfermedades desatendidas hepatitis etcétera entonces este lógicamente es un primer criterio tener en el radar los temas de salud prioritarios para el ODS-3 pero luego para cualquiera de estos temas cuando uno está frente a un artículo dado uno va tratando de evaluar si hay brecha de conocimiento en ese tema si ese artículo en particular tiene alguna relevancia especial para a veces para un país a veces hay cambios de prioridades que tienen que ver con una emergencia COVID es el ejemplo más claro y más reciente cuando COVID pasó a ser un tema prioritario de un día para otro y lo sigue siendo todavía hay enfermedades desatendidas que no son nuevas pasa lo opuesto a COVID son muy antiguas pero siguen estando entre nosotros y ya realmente no deberían ser un problema de salud pública tuberculosis lepra podemos nombrar muchas estas enfermedades a veces no son atractivas para las revistas para las grandes revistas de salud pública o de alto impacto porque son enfermedades que afectan a poblaciones reducidas pero para una revista como la nuestra siguen siendo muy importantes y finalmente en una revista institucional como la revista Panamericana la visión que tiene la OPS sobre los temas de salud también es un criterio que tenemos en cuenta a la hora de elegir qué manuscrito continuará con su revisión editorial con el proceso de peer review y demás para ilustrar un poco cómo pensamos en esas preguntas que siguen voy a usar tres ejemplos y como ven aquí hay tres artículos el de la izquierda es un artículo editorial sobre el cambio climático el de centro es un artículo de investigación original sobre mortalidad por accidente enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular y el de la derecha es un artículo que presenta recomendaciones sobre el tratamiento de la hipertensión son tres tipos de artículos distintos como se ven destacados en las cajas naranjas que están arriba y claro un artículo editorial presenta por definición opinión es un artículo de opinión el artículo de investigación presenta datos duros en este caso datos de mortalidad en un periodo concreto como ven en el título y el de la derecha es un artículo que si lo miran en detalle van a ver que habla de miligramos de tratamiento de drogas qué funciona y qué no funciona para la hipertensión arterial en los adultos es decir son tres artículos de tipos distintos y que tienen tres contenidos distintos también si vamos a la pregunta que sigue es decir a quiénes apuntan estos artículos un artículo de opinión puede apuntar a los tomadores de decisión puede apuntar a los medios e indirectamente a través de los medios incluso a la población general el de investigación original como el que está en el centro a los tomadores de decisión y a los sistemas de salud y el otro a los profesionales que están en el campo porque tiene recomendaciones concretas de qué hacer o qué no hacer en el consultorio en el trato directo con el paciente y aquí hago un paréntesis para denotar que estos destinatarios a veces son personas concretas que toman adoptan una conducta en oposición a otra y a veces son instituciones no son personas por ejemplo cuando hablamos de toma de decisiones a veces esa toma de decisión es una ley es una norma entonces ahí estamos hablando de un ministerio de salud estamos hablando de legisladores por eso es que a veces estos destinatarios son más bien instituciones y no personas físicas continuando con esta progresión de de preguntas la pregunta siguiente era ¿cuáles son los objetivos editoriales? es decir para la revista ¿cuál es la importancia de publicar un artículo determinado? bueno en el caso del editorial de cambio climático el objetivo era hacer abogacía sobre un tema importante como mencionaba Joao Paulo al comienzo en el caso del artículo con datos de mortalidad esos datos son útiles para informar políticas de salud y en el caso del artículo de la derecha con recomendaciones clínicas ese artículo puede cambiar las prácticas concretas de cara a un paciente en el consultorio y finalmente el último paso de toda esta cadena de sucesos es decir cuáles son las acciones de salud que en definitiva se buscan que es lo más importante un editorial busca o bien instalar un tema en la agenda de salud a nivel político o bien aumentar el nivel de visibilidad de ese tema si es que ya estaba en la agenda política un artículo con datos concretos lo que busca es cambiar o mejorar normas y regulaciones sobre un tema de salud determinado en este caso sobre la enfermedad cardiovascular y finalmente el tercer artículo el informe especial con recomendaciones clínicas lo que busca es proporcionar datos simples para un médico o enfermero o enfermera que esté en su consultorio respecto de qué hacer o qué no hacer en este caso sobre el diagnóstico y el tratamiento voy a pasar a mostrar un par de ejemplos de cómo esto se ve en la práctica lo que está a la izquierda es la evolución del factor de impacto de la revista a lo largo de los años y claro como ustedes saben eso es algo genérico es decir nos dicen que tanto es citada o no es citada una revista en otras revistas pero no nos dicen mucho de cuál es el uso concreto de esas citas ni dónde están lo que está a la derecha en cambio es una carta que recibimos en un momento del viceministerio de desarrollo de Costa Rica donde ellos nos preguntaban por un artículo que habían enviado a la revista querían saber más o menos cuándo se iba a publicar y el interés de ellos era como se ve en el último párrafo porque las lecciones expuestas en ese manuscrito eran útiles para fundamentar la necesidad de avanzar en una dirección como decía antes informar políticas de salud o fundamentar políticas de salud entonces esto es algo que nos importa mucho porque es algo concreto y para un país determinado más importante todavía este es otro ejemplo de cómo repercute un artículo fuera de la comunidad académica en este caso en los medios de comunicación como se ve en la parte de la derecha esto era un artículo publicado en Argentina por la agencia de noticias Telam y se mencionó un artículo de la revista en un artículo sobre la contaminación de los campos por arsénico y a veces aquí hay una especie de ida y vuelta es decir una información publicada en una revista científica es tomada por los medios y eso hace que como que se realimente o que el tema se vaya instalando a nivel de los tomadores de decisión a nivel de los políticos a nivel de la sociedad también porque la sociedad va tomando conciencia entonces se produce una especie de círculo virtuoso por el cual un tema se va instalando y va progresando y va subiendo en la agenda política lo cual a la vez lleva a cambio para terminar quiero comentar lo que decía antes dos aspectos del antes y el después de la publicación el después es el que se menciona ahí la diseminación del conocimiento y el antes es la creación del conocimiento en cuanto a la diseminación nos parece importante desde la revista tratar de que esta sea lo más amplia posible la revista como ustedes saben recibe normalmente manuscritos en inglés portugués y español pero los procesa en el idioma que se reciben pero a veces como en este editorial del cambio climático hicimos una traducción del texto completo a los cuatro idiomas oficiales desde la OPS es decir este artículo se publicó en inglés portugués francés y español porque nos parece que el tema lo amerita porque creemos que es un tema que afecta a todo el mundo y a todo el continente y este artículo en particular fue un artículo que se publicó en simultáneo en 270 revistas científicas a nivel mundial y lo que buscaba como decía al principio era hacer abogacía instalar el problema aumentar la relevancia al problema para mover un poco la agenda política finalmente en cuanto al antes del artículo es decir sabemos que en nuestra región es importante crear capacidad de investigación y de publicación entonces aquí este número especial sobre la resistencia a los antimicrobianos que estamos por publicar entre esta semana y la próxima nace de un programa que busca capacitar investigadores en la investigación y luego en la escritura del artículo entonces nuestra revista participa en la publicación de esos artículos que siguen un programa y en este caso es sobre este tema pero lo hemos hecho sobre otros temas donde el programa capacita en cuanto a la investigación y luego en la publicación entonces creemos que eso es importante porque es una capacidad de producción de conocimiento que queda instalada a nivel de país y finalmente también relacionado pero sin el componente de investigación creemos que es parte de la misión de la revista el mejorar la capacidad de redacción y de publicación científica y por eso en 2019 hemos colaborado con Vireme en la producción de este curso que está a la izquierda curso introductorio en comunicación de ciencias comunicación científica en ciencias de la salud que está en portugués y está en español y más recientemente también hemos colaborado con esta iniciativa de Vireme en el curso avanzado pero en esto no me quiero extender porque de eso va a hablarnos enseguida y mucho más en detalle mi querida colega Lilian Caló a quien le paso la palabra muchas gracias quedo a disposición de todos ustedes muchísimas gracias Damián como siempre muy claro y didáctico muchas gracias bien entonces ahora paso la palabra a la doctora Lilian Caló que va a hablar para nosotros sobre el curso avanzado de comunicación científica en salud muchas gracias Sueli buenas tardes a todos los presentes voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver ok pueden ver sí ok bueno entonces voy a presentarles hoy día el curso avanzado de comunicación científica en ciencias de la salud que se lanzó en secuencia al curso introductorio de comunicación científica que lanzamos en primero en idioma español y después se tradució al portugués pero este curso avanzado entonces inicialmente lo producimos en idioma español y se lanzó al principio de enero de este año dos mil veintitrés muy bien la ciencia abierta tomó mucha importancia recientemente y el movimiento de la ciencia abierta guarda una cierta analogía podemos decir así con el movimiento del acceso abierto que todos conocemos muy bien el movimiento del acceso abierto se creó en los años mil novecientos de sesenta más o menos pero alrededor del mil novecientos de noventa se impulsionó por la crisis de las publicaciones en serie el aumento considerable de los precios de las asignaturas de las revistas científicas todavía en el modelo impreso por las editoriales multinacionales y el advenimiento de internet que en final de los años mil novecientos de noventa tornó posible entonces el nacimiento del movimiento del acceso abierto fue un movimiento creado por la academia pero tuvo todo el apoyo de la sociedad civil también y el movimiento de la ciencia abierta significa un cambio de paradigma en la forma de hacer ciencia se inició alrededor de esta fecha de 2013 más o menos arbitraria pero se impulsionó por la motivación de compartir recursos entre disciplinas y aumentar la transparencia en todas las etapas de la investigación quería mostrarles una línea del tiempo de la ciencia abierta pues como yo misma acabo de decir que la ciencia abierta se tornó más o menos popular en el año alrededor de 2013 pero muchas iniciativas que fueron precursoras de las prácticas de la ciencia abierta tuvieron lugar mucho tiempo antes entonces quería destacar por medio de esta línea del tiempo los marcos que yo considero más importantes para que la ciencia abierta floreciera hasta como la comprendemos en el día de hoy y fue entonces el motivo del desarrollo de este curso avanzado que aborda temas principalmente de comunicación científica pero también otros temas como voy a discutir con ustedes en algunos minutos entonces en rojo están los marcos más centrales del movimiento entonces tuvimos en 1990 el movimiento de acceso abierto se desarrolla en 1990 también fue lanzado el primer repositorio de preprints que se tiene noticias repositorio de preprints en el área de física en matemática denominado archive en 2007 la revista PLOS ONE inicia la evaluación por pares post publicación en 2007 reparen que es muy antes de 2013 cuando pasamos a hablar de evaluación por pares abierta en el ámbito de la ciencia abierta en 2010 se publica el McKinsey Report on Open Data el primer registro de datos abiertos que es el precursor del movimiento de datos abiertos en 2012 la revista eLife inicia a hacer evaluación por pares abierta en 2013 el Cold Spring Harbor Laboratory lanza el repositorio de preprints en biología bioarchive en 2013 ocurre la San Francisco Declaration on Research Assessment que se conoce como DORA que cambia todo el entendimiento de cómo se hace la evaluación no solo de revistas pero de investigadores de instituciones de cursos de posgrado entonces la DORA recomienda fuertemente que no se utilicen indicadores de impacto basados en citas como el factor de impacto y otros similares para evaluar investigadores o cursos de posgrado que se restrinja el uso de estos indicadores apenas para evaluar revistas pues fueron creados con esta finalidad de evaluar revistas en 2014 ocurre la International Open Access Suite que celebra Open Data en 2016 la conferencia ASAP Bio populariza el uso de los preprints en biología que habían sido lanzados en 2013 por el Cold Spring Herald pero solo en 2016 en esta conferencia ASAP Bio que los preprints en biología el Bio Archive se torna más popular en 2016 Scientific Data publica los principios FAIR para los datos abiertos en 2019 el mismo Cold Spring Harbor que había lanzado Bio Archive lanza el Med Archive que es un repositorio de preprints para ciencias médicas y de la salud en 2020 se lanza el Fostering Open Science in Horizon 2020 la comunidad europea entonces lanza el programa Horizon 2020 para favorecer no solo el acceso abierto como la ciencia abierta para toda la producción científica en Europa y en 2021 finalmente se publica la recomendación de UNESCO sobre la ciencia abierta entonces como ustedes pueden ver que desde 1990 se pronuncia el surgimiento de la ciencia abierta que a poco a poco florece y da inicio a este movimiento que se fortalece en cada una de estas acciones que vemos descritas en esta línea del tiempo muy bien el curso está formado por seis clases cada una tiene una parte teórica de presentación y también ejercicios para evaluar si el participante se incorporó de los principios teóricos que trata cada clase entonces tenemos evaluación de la ciencia y las métricas de impacto como la clase uno hablamos del impacto científico de las métricas de impacto basadas en cifras y las métricas alternativas altmetrics la clase dos habla de la reproducibilidad de los resultados de investigación que es el punto clave también de la existencia de la ciencia abierta pues que las prácticas de ciencia abierta tienen por objetivo producir una ciencia más confiable con mayor índice de reproducibilidad la clase tres hace una introducción a la ciencia abierta la clase cuatro habla del acceso abierto o sea la transición de de la publicación impresa a la versión en línea y el acceso abierto la introducción histórica los momentos históricos hasta los conceptos del plan S los mandatos y el concepto de publicación depredadora la clase cinco habla de la metodología de la revisión por pares las limitaciones de la revisión por pares pre publicación los pre prints y finalmente el open peer review y los la clase seis habla de los datos abertos de investigación los principios FAIR y los desafíos para ampliar el depósito y uso de los datos compartidos muy bien el curso entonces se lanzó en principio de enero de este año y hasta la fecha tenemos dos mil seiscientos matriculados y novecientos y tres alumnos que obtuvieron el certificado el curso está dirigido a profesionales de salud investigadores editores de revistas está disponible en acceso abierto en el campus virtual de salud pública de la OPS OMS entonces les invito a participar de este curso y después nos cuenten sus impresiones les agradezco mucho y si consideran que este curso puede ser de alguna utilidad para sus colegas para sus amigos pueden también indicar pues que no es necesario pertenecer a la OPS o alguna institución de investigación el curso es de acceso abierto gratuito para cualquier participante muchísimas gracias por esta oportunidad muchas gracias Lilian bien ahora yo voy a pasar a hablar un poco sobre la base de datos LILAX y de las dos funcionalidades que yo había empezado a hablar yo voy a compartir aquí mi pantalla yo he trabajado bastante en realidad para esta presentación tengo solo diez minutos pero voy a saltar varias incluso porque pero yo he creado esta presentación un poco larga también para dejar para ustedes de subsidio porque creo que los datos que vamos a tener aquí presentados en relación a las publicaciones a los documentos que están ya registrados en LILAX pueden ayudar a ustedes a aportar sobre lo que hay hoy día dentro de la base de datos y también las brechas lo que hace falta dentro de la base de datos y creo que estas dos funcionalidades aquí van a ayudar a ustedes a tener un poco de esta visión entonces como nosotros estamos hablando sobre los ODS3 como nosotros podemos efectivamente impactar y aportar en el caso de LILAX principalmente aportar información evidencia científica validada para toma de decisión entonces por esto es que a nosotros ahora nos gustaría presentar estos dos productos que tenemos cuando nosotros hablamos de LILAX estamos hablando de una base de datos de 37 años y es un poco distinta de las bases de datos globales internacionales ¿por qué? porque nosotros tenemos sí esta misión de dar visibilidad a la producción científica pero sí también tenemos la misión de proveer evidencia científica y técnica para la toma de decisión sea para formuladores de políticas públicas sea para el investigador el profesional de salud entonces por esto es que tenemos aquí un perfil un poco distinto y también más abarcador porque vemos que hay en las la investigación que es realizada en los países de América Latina y el Caribe muchas veces no están en otras bases de datos y uno de los objetivos de LILAX es apoyar a estos editores de estos equipos editoriales y por esto también tenemos aquí LILA hablando sobre el curso avanzado y tenemos estas sesiones virtuales sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas LILAX para que podamos apoyar y para a los las revistas y mantener la calidad de las revistas que ya están indexadas en LILAX entonces además de esto como ustedes ven aquí yo estoy proyectando aquí el portal de LILAX y ustedes ya ven aquí que tenemos entonces 26 países incluidos más de 800 servicios indexados y más de un millón de registros ya incluidos dentro de esta base de datos y luego aquí un poco más abajo ya ven que hay producción científica y técnica sobre los objetivos de desarrollo sostenible número 3 y específicamente cuando nosotros pinchamos vemos aquí todos los hemos incluido los 9 cuando nosotros pinchamos a cada una de estas imágenes vemos entonces que hay una estrategia de búsqueda pre-configurada donde se va a recuperar lo que hay sobre la meta específica en este caso aquí es la reducción de la mortalidad materna entonces como nosotros sabemos la la interfaz de búsqueda de LILAX está integrada al portal regional de la BBS entonces para garantizar que ustedes están accediendo a la base de datos LILAX siempre es importante chequear si aquí en base de datos está seleccionada la base de datos LILAX y además de esto ustedes ven aquí la estrategia de búsqueda que fue utilizada para esta recuperación todas estas estrategias de búsqueda que están aquí y que generaron estas análisis que yo voy a mostrar a ustedes son estrategias de búsqueda que ya fueron revisadas validadas y que están publicadas en el directorio catálogo de repositorio en realidad repositorio de estrategias de búsqueda de la biblioteca virtual en salud también entonces aquí cuando ustedes pinchan en una de estas imágenes van a acceder a los resultados de la documentación que está registrada y aquí me gustaría dar una visión general de lo que hay dentro de la base de datos cuando hablamos de estas nueve metas que tenemos aquí y por esta imagen ya vemos que hay dos metas que tenemos más contenidos que es alcanzar a la cobertura universal de salud tenemos más de 50.000 registros documentos relacionados a este tema que es la meta número 3.8 y la 3.3 que es detener la transmisión de enfermedades transmisibles y desatendidas con más de 40.000 registros es la meta 3.3 y importante decir es que estas estrategias de búsquedas son más amplias ¿por qué? porque las estrategias de búsquedas la idea es que se parta de un corpus de publicaciones de documentación mayor para que se pueda hacer un refinamiento de las de las de la documentación que realmente importa entonces por ejemplo si yo tengo aquí esta que es sobre enfermedades transmisibles y específicamente hay una de no sé COVID y hay una guía específica guía de práctica clínica entonces hay que hacer aquí además de esta realizar esta estrategia de búsquedas que es más general incluir también lo de tipos de publicación que sería de guías de práctica clínica ¿está bien? entonces para que sepan estas estrategias son más amplias para garantizar que podamos tener más documentación para que se pueda refinar de acuerdo con la necesidad del usuario ¿ok? y también vemos aquí las dos que tenemos menos documentación ya incluida que es reducir la 3.6 que es reducir muertes de traumas causadas por accidentes de tráfico y acceso y no se puede leer no está muy pequeño 3.7 acceso universal a servicios creo que de salud sexual y reproductiva ¿está bien? entonces aquí para que veamos entonces que ustedes que son de equipos editoriales ya y son de estas áreas ya ven aquí que por lo menos en LILAX hay aquí una brecha relacionada estas metas con menos documentación relacionada también incluido aquí siempre hay aquí un desbalance yo diría por parte de Brasil porque Brasil es el mayor contribuidor de la base de datos LILAX pero después también queda para documentación de ustedes que de todos estos países pero importante también es que país como asunto no país de publicación pero de todos los países hay aquí una distribución por meta de de lo DS3 también y ya sabemos que son las dos primeras aquí también una distribución por año de publicación aquí sí y claro que hay aquí una gran a partir de 82 que es el inicio de la base de datos LILAX y hay aquí alguna documentación retrospectiva que fue incluida dentro de LILAX que el criterio hoy día que ya cambió antes solo se podría incluir documentación hasta 1982 ahora podemos no hay una fecha límite no podemos incluir por esto tenemos aquí esta gran cantidad de años con poca documentación también que más también he incluido aquí después también si puedo depositar también los datos que yo he utilizado para estas análisis aquí pero he destacado aquí para todas las nueve metas de lo de S3 como suma las 20 revistas con más publicación sobre el ODS 3 entonces quedan aquí destacadas caderno de salud pública ciencia de salud colectiva revista panamericana de salud pública memoria del instituto Osvaldo Cruz y otras más que ven aquí estas 20 pero tenemos yo tengo aquí no me acuerdo la cantidad pero una gran cantidad de documentación ya incluida yo tengo que hablar un poco más rápido también aquí los tipos de estudio que tenemos más entonces factores de riesgo estudios pronósticos estudios observacionales hay también investigación calitativa guías de práctica clínica evaluaciones económicas evaluación de tecnologías sanitarias y también por aspecto de preferencia del paciente investigación de implementación equidad inequidad determinantes sociales de salud y aspectos éticos estos para sus análisis después también por tipos de documentos entonces los artículos de revistas realmente son los que más tenemos aquí y los idiomas siempre portugués y español son los que más tenemos también dentro de la base de RELAX entonces si ustedes buscan por estos dos idiomas son los idiomas más fuertes aquí que tenemos y ahora hablando de cada una de las metas yo voy a solo presentar la primera y voy a saltar todas las otras las otras pero he hecho el análisis de todas estas metas nueve metas para que podamos analizar después ustedes también puedan analizar como aporte para sus revistas científicas también entonces para la meta número uno de reducir la mortalidad maternal los principales términos descriptores y palabras claves que fueran utilizadas son como se esperaba principalmente mortalidad materna pero vemos aquí también preeclampsia salud de los niños hay también aquí como aquí no aparece pero las partes que están en amarillo son las publicaciones más recientes y vemos aquí suicidio luto duelo y un poco más atrás es que esta aquí es una imagen también había alguna producción algunas publicaciones sobre COVID-19 porque son las más nuevas también entonces todo que está en amarillo son los que están más más nuevos más actuales y hablando sobre la autoría y la coautoría entre estas publicaciones vemos aquí destacado la organización panamericana de salud que hay una gran producción aquí registrada en LILAX pero también vemos aquí algunos investigadores como Marcelo Zugaybi José Guilherme Secati también vemos que el director también tiene una producción ahora no encuentro el nombre pero aquí está aquí con poco más de detalle y aquí sí está el nombre del doctor Juan Paulo Sousa que también es investigador de esta área de salud materna bien entonces yo voy a saltar ahora todos los otros análisis porque son de cada una de las metas está bien voy a pasar rápido después vamos a publicar para dejar para ustedes y ahora hablando del segundo del segundo de la segunda funcionalidad de producto que tenemos es la infometría de LILAX sobre la salud y bienestar de lo DS3 entonces para acceder como siempre aquí a partir del sitio de LILAX hay esta imagen aquí donde está escrito infometría de LILAX y que va para una página secundaria donde ustedes van a encontrar la primera que van a tener es la de ODS3 y cuando acceden a las la infometría esta es una infometría que es interactiva y tenemos aquí información sobre el origen de los documentos entonces países que publican sobre estos temas los tipos de documentos que tenemos aquí también cuando se publica entonces bien parecido con lo que yo hice para el análisis pero las estrategias de búsquedas utilizadas son distintas está bien esta infometría utiliza una estrategia de búsqueda y las que yo que yo he incluido aquí en la presentación utiliza las que están en el repositorio de los referencistas está bien después voy a revisar si cambiamos o no la estrategia pero también tenemos aquí un listado de las revistas que más publican en todos los temas y aquí creo que es posible ver que hay un filtro donde se puede seleccionar por cuál meta del ODS que ustedes quieren consultar y ahí van a ver toda esta información ya actualizada de acuerdo con la meta elegida otra otra visualización que hay es sobre los asuntos de XMESH entonces cuáles fueron los términos que fueran utilizados para la indización de los documentos aquí también tenemos todos los los descriptores pero también si elegimos meta 1 meta 2 todo cambia aquí incluso con las cantidades entonces mortalidad materna aquí en este caso incluyendo todas las metas tuvimos como siendo el descriptor más utilizado el otro que tenemos aquí es el directorio de expertos e instituciones entonces en la visualización que yo hice vimos como que por nodos aquí vemos como listas y vemos aquí entonces de la misma manera podemos hacer un filtro por la meta por el país de afiliación o podemos hacer búsqueda por el nombre del autor por la afiliación del autor y buscar por el asunto del documento y hay todos los otros las tablas aquí presentadas van a cambiar entonces vemos aquí si elegimos todas entonces tenemos aquí Teresa C.S. Vila María C. Leal que son las autoras que más publicaron aquí sobre los ODS aquí no se decía de cuál ODS está bien y la Universidad de San Paulo seguida de la Fundación Osvaldo Cruz son las instituciones que más publicaron como vimos en la pantalla anterior mortalidad materna fue el descriptor más utilizado también enseguida accesibilidad a los servicios de salud y aquí los aspectos son el tipo de abordaje si es un estudio de prevención y control análisis metodológica si es de epidemiología también y por último para cerrar que creo que ya debe estar finalizando mi tiempo tenemos aquí la lista de los documentos organizada por asunto y por autor y aquí las 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 metas de ODS y tres también el enlace yo he dejado en la primera pantalla de entrada de este servicio y creo que es esto muchas gracias creo que seguí el perdón perdón muy bien ahora me gustaría saber si hay dudas preguntas para las los presentadores ponentes aquí de la sesión Angélica tú puedes ayudarme si hay preguntas aquí en el chat se me olvidó decir que nosotros vamos a enviar certificados de participación para cada una de las sesiones que vamos a tener que son estas cuatro pero hay que tener por lo menos 45 minutos de participación está bien que sería algo como los 70% de participación que nosotros utilizamos en años anteriores como vamos a tener sólo cuatro sesiones entonces por esto es que nosotros vamos a considerar el tiempo de participación entonces cerca de 45 minutos para que puedan recibir el certificado de participación bien dudas chico lana pregunta si se puede aplicar en otras bases cuál cuál análisis chico a de odés tres déjame bien dónde está chico lana lo que creo que ya hicimos una actualización del año pasado pero no sé si era de odés tres verdad chico ahora no me acuerdo ahora sí es estas análisis que yo hice lo que hice fue la exportación de los registros en formato para tu microfone quieres hablar tu micrófono está habilitado chico boa tarde a todos é incrível gostei muito da ferramenta lilacs e na pesquisa específica da da ods por objetivo eu queria saber uma vez que ela está desenvolvida para lilacs se a gente pode aplicar na biblioteca no banco de dados de enfermagem no BDENF que aí a gente pode fazer estudos também mais específicos em relação à enfermagem essa pergunta obrigado da primeira parte que eu apresentei né chico olha eu eu acabei gerando eu mesma então para cada uma da para cada uma das metas de 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 c3 aplicado a estratégia de búsqueda exportado em formato RIS que é para referências no gestão de referências e utilizado uma ferramenta chamada Voz Viewer que generou estes dois tipos de visualizaciones que é de términos descriptores e autoria coautoria eu levado alguns dias para fazer estas análises aqui mas não é difícil é sencillo de fazer só selecionar a base de dados na interface de busca que vocês já têm e fazer esse processo que eu fiz também ok graças chico há uma pergunta de como deveriam ser as revistas médicas para estar incluídas na UDS como Pedro não sei se eu compreendi muito a pergunta e não sei se os colegas querem comentar mas na realidade é o contrário como nós traemos os conteúdos como fazer para ver os objetivos dos temas dos objetivos do ODS 3 e outros dentro das revistas acho que é mais assim há uma pergunta que se isso dentro da UDS algum análise de medicina tradicional e complementária eu não tenho conhecimento talvez João possa ajudar a nós outros outros tal vez algo dentro de equidade não há temas relacionados que a medicina tradicional salud indígena por ejemplo pero no me acuerdo ahora de cual meta cual meta sería hay aquí algunas preguntas sobre el curso avanzado de comunicación científica si es posible entrar a ser en el curso si es un curso que es gratuito y que queda abierto permanentemente también a Damián ya había contestado gracias Damián que bueno Pedro Pereira su micrófono está habilitado si quieres abrirlo para aclarar la pregunta ¿me escuchan? sí no la pregunta era si exactamente como lo decía como la ODS nosotros podemos a la revista sobre todo de índole médica incorporar esos temas si se ve que ahora es importante además de la ya sabemos todo el procedimiento que llevan las revistas que tiene que ver con revisión por pares además de esto como nosotros ahora debemos incorporar esas ODS a los temas pues a los artículos que se vayan a desarrollar dentro de los papers Dr. João y Damián y Dr. Damián hablaron un tanto sobre este sobre este tema ¿no? entonces no sé si quieren complementar no sé Damián si quiere complementar un poco yo creo gracias por la por la pregunta y Sueli por la el el piso el micrófono yo creo que cada grupo de investigadores cada autor tiene un campo determinado de trabajo y sobre ese campo habitualmente es que que envía artículos porque es lo que está permanentemente investigando no obstante lo cual a veces bueno sucede que en la vida profesional una persona va cambiando ¿no? y entonces se va interesando por otro tema y va investigando y publicando sobre ese nuevo tema entonces yo creo que eso es algo que está abierto que es una una decisión de cada de cada investigador de cada profesional este de la salud en este caso sobre qué temas de interés dentro de los grandes temas que que aborda el ODS-3 realizar una investigación y por lo tanto luego una y publicar un artículo creo que es algo amplio y abierto para cada quien gracias doctor joao si más o menos en el mismo rumbo solo tal vez para añadir que como editores habría la posibilidad también de como ayudar a promocionar la agenda entonces de investigación en eso entonces esto tiene un papel como de inductor para el campo de investigación promocionando estos temas entonces eso gracias gracias hay una consulta de Paolo Cáceres Guido consulta desde Argentina personalmente creo que LILAX es muy útil sin embargo quisiera una reflexión sobre la calidad de los artículos en términos comparativos con aquellos que son posibles encontrar en PubMed y cómo esto ha evolucionado y pretenden que siga en el futuro felicitaciones y muchas gracias bien uno de los objetivos que tenemos es que la calidad sea de acuerdo con los estándares internacionales de publicación científica ¿no? y por este motivo es que hacemos este tipo de capacitación ¿no? entonces ya hace cuatro este es el cuarto año ¿no? que estamos hablando sobre los procesos editoriales sobre varias etapas la constitución del comité el diseño realmente diseño y gestión de las revistas ¿no? además de esto la calidad siempre depende bastante de cómo es evaluado cómo son evaluados los manuscritos ya hemos hablado bastante también sobre evaluación por pares también ética en publicación guías de publicación de resultados de investigación científica entonces de nuestra parte por lo menos lo que a nosotros nos gustaría muchísimo es que con este material con todo este contenido que producimos aquí en términos de capacitación y que ya hay bastante material de consulta para ustedes creo que la idea es que tengamos sí revistas con calidad de publicación y calidad de contenido en los artículos pero este proceso se garantiza a través del proceso editorial y del proceso de evaluación de selección y evaluación de las revistas científicas líderes cada país tiene un coordinador nacional que mantiene gestiona un comité de evaluación y selección de revistas científicas para LILAX en Brasil tenemos y en Colombia tenemos y otros países también tenemos entonces estos comités es que evalúan las revistas en términos de mérito científico y no solo mérito científico pero principalmente mérito científico entonces las revistas que pasan por este proceso de evaluación son indicadas para indexación en LILAX y hay un monitoreo de las revistas después que están ya indexadas para que tengamos aquí revistas siempre de calidad pero entonces estos son los principales objetivos si vemos si vemos que la revista está abajo de los criterios de selección y permanencia ahí entramos en contacto con el coordinador nacional para que él pueda proceder nuevamente una re evaluación de estas revistas ¿está bien? pero hay criterios de calidad como ustedes saben hay un comité responsable por la evaluación este comité y la coordinación realizan este proceso donde se hace el proceso de peer review de estas revistas no de los artículos pero de la revista claro que en la evaluación de las revistas se hace la evaluación de la calidad de los artículos pero hay todo aquí un procedimiento para que tengamos las mejores revistas de cada uno de los países pero es importante no se olvidar que cada país también tiene un escenario y una evolución en la ciencia en la investigación distinta entonces si vamos a tener algunas diferencias entre países por ejemplo de Brasil hay un criterio incluso más estricto que el criterio regional de LILAX se exige más de las revistas brasileñas que de las otras revistas y esto se replica dependiendo del país que publica un criterio LILAX nacional creo que hay en Costa Rica y ahora no me acuerdo pero también creo que Honduras también había publicado un criterio nacional que es específico de su país también entonces por eso que cuando yo he hablado que LILAX es un poco distinta tenemos un criterio regional y cada país puede redactar su criterio propio pero no puede ser abajo del criterio regional también puede ser más estricto que el criterio regional como ocurre en Brasil creo que he contestado tu pregunta Paulo bien entonces me parece que no hay otras dudas más nosotros agradecemos muchísimo la presencia de ustedes que lo